¿Qué tal Transfans? Este es Truper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a Gears y a Eclipse de la línea Transformers Generations, clase Legends de Hasbro. Y pues aquí lo tenemos a este eclipse que en realidad no sé a dónde salió. Son los minicons que están saliendo con estas figuras tipo Legends. Y pues aquí lo tenemos. Nuevamente les vuelvo a decir aquí lo tenemos. En unos muy bonitos colores reminiscentes a la generación uno de este mismo personaje. Y pues ya sabemos que este cuate es un repintado de Gears o perdón de Swerve o Swerve es un repintado de Gears. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a verlos. Lo que en realidad me gusta es que este cuate pues es un, como les decía, es la reencarnación de Gears de primera generación. Y pues vemos que conserva los mismos colores. A su vez, pues este también es un repintado de Swerve de la misma generación. Y pues todos son una familia muy bonita de repintados que pues hasta la fecha no van a dejar de existir. Y de aquí a futuro seguirán saliendo repintados. Bueno, vamos a, a, a este, a transformarlo. Ya sabemos que es una figura muy sencilla de transformar. Eh, y lo padre aquí del asunto, pues es que me tratan de, de darle un bonito aspecto. Eh, estéticamente le quieren dar una modernidad a la figura, ¿no? Eh, aunque hubiera preferido algo más, este, elaborado. Eh, un deluxe, digo, bueno, aunque son minicons, minicons, perdón, este, minibots, eh, como los Bumblebee y otros personajes de, de la generación aquella. Eh, eh, siento que de todos modos les hacen falta un poquito de articulaciones, aunque sean figuras sencillas, ¿no? Me hubiera gustado, eh, deberían, no me hubiera gustado, deberían tener al menos una articulación aquí en la rodilla para poder girar, porque ni siquiera aquí arriba, este, puede girar lo suficiente para, pues digo, lograr una, unas poses un poquito más, un poquito más dinámicas, ¿no? Pero bueno, nos lo dieron, así que con unos dólares pesos más, pudiéramos, este, comprar un third party de este personaje. Eh, vamos a transformar a, a su abuelo de una vez. Eh, ahí lo tienen. Y pues, la reencarnación total de este cuate. Eh, las articulaciones, pues ya las conocemos. Es, eh, sencilla. Tienen unos ball joints. Está, está bien. La cabeza, pues, se puede subir y bajar. Y las piernas, como parte de la transforzación. Tiene buen rango de movimiento, pero le hace falta el, el que gire. Bueno. Este, vamos a, a ponerlo junto al, junto al, a la anterior, a la anterior figura de, que salió, para que vean los cambios de pintura. Y, bueno, aplicaciones de pintura, por enfrente. Vamos a ponerlo aquí a un lado. Y ahí se ven los, los cambios de, de esquema de color. Muy bonitas las figuras. Eh, creo que este cuate tiene mucha personalidad. Eh, tal vez sea por el, por la cara. Y este cuate, pues, no tanto. Pero bueno, eh, está, está, está de nueve, yo creo. No merece un diez, un nueve, sí, tal vez. Bueno. Su air, su air, perdón, este, gears, pues, viene con su, con su minicón. Que, pues, puede ser, ahí, se le puede quitar el ala. Es bien fácil quitarle las alas. Ahí está, ahí está, y este cuate, pues, se puede, transformar en su arma. Ahí está. Ahí lo ven. Y, pues, en el poste de atrás, pues, ya sabemos que puede ponerse también. Ahí. Qué bonitos se oyen los pajaritos. Ahí para que lo, lo guarden, ¿no? Ahí está. Bueno, señores, este, pues, no se lo, no se lo pierdan para seguir incrementando su colección de, de figuras clásicas. La línea, la línea Generations Universe Classics. La verdad, nos deja con bonitos, eh, sentimientos. Y, y, pues, no va a faltar quien, quien quiera completar su colección con gears. Bueno, pues, este fue Trooper y este fue Gears de la línea Transformers Generations. Eh, gracias por visitar el video. Nos vemos en el próximo. Cuídense mucho. Este fue Trooper. Chao. 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 Gracias por ver el video.